Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hoy conoceremos el testimonio de María Gel, una joven jugadora de tenis profesional que, a pesar de su corta edad, representa de forma victoriosa nuestro país en aguas extranjeras a base de esfuerzo y dedicación. Hoy, con William Sánchez, María Gel, vamos a conocer más de su historia. María Gel, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho, ¿cómo está todo? Todo muy bien, estamos bien. Te veo tranquila, te veo relajada, esa es siempre tu personalidad. Sí. Muy relajada. Yo soy muy relajada. Y así eres de relajada también cuando estás en un partido de tenis. Sí. Sí. Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? 15 años. 15 años. Hay una forma de medir la disciplina a la que tú te dedicas, que eres jugadora de tenis. Hay una forma de medir si tú estás en media, profesional, en qué nivel estás. Sí. Hay una forma, o sea, normalmente en los torneos nacionales hacen varias categorías. Son 12, que es 12 años para abajo, 14 años, 16 años y 18 años. También con torneos internacionales, tal lo que es IDF Junior, que se juega desde los 14 años hasta los 18. Ok. Y ya lo que es profesional, que es desde los 18 años para arriba. O sea, que tú estás en esa categoría de Junior. Sí. Internacional. Sí. Por tu edad de 15 años. Sí. ¿Y a cuántos países ha viajado ya? Uy, muchos. Jugando. Mucho, mucho. ¿Sí? No tantos, pero... Ok. El último, cuéntame el último. El último fue México. México. Sí. ¿Y qué tal te fue? No fue bien, o sea, fue una competencia muy dura, pero la experiencia fue muy buena. Fue jugando con jugadoras de Estados Unidos, Canadá y México. Fue un torneo de equipo. No ganamos, pero hicimos lo mejor que pudimos. Y el equipo era dominicano. Sí. Sí. Y el equipo dominicano es bueno en esa categoría. Sí. ¿Se puede considerar como bueno? Sí. Hay muchas jugadoras, hay varias jugadoras ahora que están muy buenas y creo que va a ser un equipo bueno más adelante. Bueno, háblame del tenis y de ti como persona. ¿Por qué la inspiración de jugar tenis desde tan pequeñita? Mi hermano, o sea, lo inscribieron a jugar tenis cuando era chiquito y a él no le gustaba. Y yo como que siempre iba a la clase, pero yo no podía jugar porque yo era muy chiquita. Ok. Entonces, como a él no le gustaba, él salía y dejaba la raqueta y yo cogía la raqueta y me entraba a jugar. Y el profesor me tiraba la pelota y yo le daba y así empezó todo. ¿Qué edad tenía para entonces? Como tres años y medio. O sea, que tú juegas tenis desde los tres. De los quince tienes doce jugando. Sí. O sea, que definitivamente el tenis es como que tu vida. Mi vida. Es casi lo mismo que tu familia. Sí, sí, sí. Dios mío. Me dices que te pasas mucho tiempo en Punta Cana. ¿Por qué? Estoy entrenando ahora mismo en una academia que se llama Vila's Tenis Academy y estoy viviendo allá. O sea, prácticamente. Viviendo allá. Sí. ¿Y la familia tuya? Aquí en La Vega. ¿Te fuiste? ¿Y vives dentro de la academia? Sí, vivo en un hotel. O sea, la academia está dentro de un hotel y yo vivo en ese hotel. ¿Y todo? ¿Estudias? Estudio, sí. La escuela está fuera del hotel, me imagino, la escuela normal. Sí. Porque tú tienes la academia y también tienes que estudiar la escuela. Sí. ¿En qué curso estás? En once. En el once. Sí. Perfecto. Entonces, ¿la escuela por la mañana? Sí. Y vienes aquí a las dos, o sea, al hotel, dos de la tarde y a jugar, se ha dicho. Sí, exacto. ¿Eso es todos los días? Sí, todos los días. Es una disciplina. Es una disciplina. ¿Y los fines de semana? No, los fines de semana yo me juego los sábados de la mañana y ya después en la tarde y el domingo lo tengo libre. ¿Y cómo se da el hecho de irte desde La Vega a vivir a Punta Cana? ¿Cómo fue ese tema familiar? Porque es una verdadera decisión familiar. Sí. El de prenderse de su hija niña a que se vaya a vivir tan lejos y papá y mamá no están ahí. Cuéntame de eso. Bueno, o sea, yo definitivamente tenía como que salir de La Vega, o sea, para poder jugar. Para poder jugar. Bueno, entonces la decisión era o irme fuera del país o irme a Punta Cana. Entonces, como que mi familia y yo decidimos ir a Punta Cana porque así yo pudiera estar más cerca de ella, yo pudiera venir a La Vega varios fines de semana y para mí fue mejor decisión. Fue mejor decisión. ¿Te sientes cómoda ya? Sí. Cuando tú ganaste la primera vez que tú ganaste una competencia, ¿recuerda eso? No mucho. No mucho. No. Ok. ¿Qué competencia que hayas ganado te ha marcado? Me ha marcado a un J5 que acabo de ganar hace tres semanas. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te marcó? Porque nunca había ganado un torneo Internacional Junior y esa fue mi primera vez y había trabajado mucho por eso. Entonces, cuando lo gané me marcó mucho porque sentí que fue como un impulso a que yo puedo seguir ganando más torneos más adelante. Y trabajaste mucho en prepararte. Sí. O sea que ciertamente aquí el factor suerte no existe tanto, sino más bien la preparación. Sí. ¿Tú crees que eso también se puede aplicar a otras cosas de la vida cotidiana, la preparación? Yo creo que sí. Sí. La verdad que si tú trabajas y si tú te dedicas a lo que tú quieras lograr, en algún momento va a llegar a los resultados. ¿Existe algún patrón de juego en ti como atleta que tú utilizas que es el que perfecciona todos los días? Yo trato de ir mucho a la volea y de terminar los puntos, o sea, dentro de la cancha. Y yo creo que eso puede ser el estilo de juego que yo siempre como que he practicado y me gusta porque me siento cómoda. Ok. ¿Y cuál es la fortaleza tuya ahí en el juego? En la que tú dices, bueno, por ejemplo, el servicio mío es el mejor. O sea, ¿cuál es tu fortaleza? Mi derecha y mi volea. ¿Ah, sí? Sí. La derecha tuya. ¿Corre mejor? Sí, corre mejor. Y los competidores contigo siempre terminan, me imagino que, felicitándote me imagino. Sí, sí, sí. ¿Estudias al oponente tuyo siempre antes de jugar con él? Para ver su movimiento y eso. Normalmente, ahora mismo lo estoy haciendo mucho, o sea, cuando termino mi partido, porque normalmente se juegan a la misma hora. Si termino antes, voy y veo el partido, analizo a la otra jugadora, veo la posibilidad de la estrategia que voy a usar y después cuando llego al juego trato de implementar, o sea, hablo con mi coach y tratamos de implementar lo que ya hablábamos antes de entrar al partido. Yo te veo a ti, te veo muy bien, parece como si no jugaras. Normalmente uno se encuentra con los muchachos que juegan tenis y los ve muy quemados o muy demacrados porque es un juego que físicamente demanda mucho. Sí. Y a veces he visto muchachos que los veo hasta un poco deshidratados. Sí. Pero te veo y te veo muy tranquila, muy normal, tu piel muy bien. ¿En qué consiste toda tu preparación en términos alimenticios? Alimenticios. Bueno, en la academia que yo estoy ahora, nosotros no podemos comer ni frito ni dulce. Ok. Y tenemos que comer mucha proteína, mucho carbohidrato y mucha fruta también. Con el tema de quemado, yo siempre me pongo mucho protector porque mami siempre dice, ponte protector, ponte protector, te va a poner vieja o no sé, te puede dar cáncer. Entonces, yo siempre me tengo que poner protector. Yo te veo, sí. Y parece que ha valido la pena el consejo de mamá. Sí. ¿Y cuántas veces hablas con tu mamá al día? Uf, mucho. O sea, la llamo como cuatro veces. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Por la mañana me imagino que le estás llamando. A veces, depende, porque yo me levanto y voy a desayunar y después voy al tenis, pero después del tenis yo siempre la llamo. ¿Y a tu papá? Al papi mucho menos, pero sí, sí la llamo. ¿Qué hablas normalmente cuando llamas, por ejemplo, a tu mamá? Yo trato de no hablar de tenis, porque yo acabo de entrenar y trato de hablar del tema de la vida, trato de hablar de, no sé, de la academia, le digo cosas que pasan en la academia, ella me cuenta de mi hermano, de papi, de lo que pasa y eso. ¿Y con tu papá? ¿Con tu papá si te confiesas? De papi a él le gusta hablar de tenis, entonces yo a veces hablo de tenis, de la vida, de mami y todo eso. ¿En qué consiste la preparación física tuya? ¿Qué haces todos los días? Yo hago dos horas diarias de físico todos los días y ya. ¿Pero físico qué? ¿Jugando o ejercicio físico? No, ejercicio físico, o sea, correr, haciendo ejercicio de cancha, de movilidad, de todo eso. ¿Dos horas? Dos horas de físico diario. ¿Y no trabajan contacto con la bola? Sí, después. ¿Después? O sea, dos horas de físico. Dos horas de físico. Entonces nada más no es eso, vamos a ver. No, dos horas de físico, dos horas de tenis después. Después comemos y ya en la tarde volvemos a hacer dos horas de tenis. ¿Y no se incluye ningún otro tipo de ejercicio como natación, etcétera, etcétera? Alguna vez, si es un viernes o un sábado, jugamos tenis y después vamos a la piscina y hacemos ejercicio de natación y eso. ¿Este deporte es costoso? Se pudiera decir que sí. 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 Y en el caso de ustedes, entonces, ¿papá y mamá trabajan para costear todo? Sí. ¿Tú no tienes ninguna empresa que trabaja contigo, que te apoya, que te patrocina? Por ahora no. Por ahora no. ¿Han tocado puertas? Sí. Sí. Puede ser, sí. ¿Y ustedes no han tocado puertas a nivel internacional, dígase como marcas deportivas, Nike, Adidas? ¿No? No, todavía. ¿Por qué? Porque todavía nunca hemos tenido contacto con ellos y no hemos podido tener una conversación, nada, ni el contacto. Yo pienso que esto es algo que debería hacerse ya. Sí. Al nivel que estás, tienes 15 años, dentro de tres años, posiblemente tú estés en el US Open. Puede ser. Puede ser. Sí. Solamente necesitas tener 18, creo, para el US Open. Tú puedes entrar antes, pero normalmente los jugadores entran entre 18. Exactamente. O sea, yo ahora mismo puedo entrar a jugar. ¿Puedes entrar a jugar? Sí. Pero no te sientes capacitada todavía. Todavía no. Todavía no. ¿Estás trabajando para ello? Sí. ¿Cuál es el primer evento internacional de ese nivel que a ti te gustaría participar? Que República Dominicana esté ahí plantado viéndote por televisión. Logran Slam Junior. Ah, sí. Entra eso y después ya seguimos adelante y a jugar Challengers, Futures. Ah, yo he jugado Futures, que son torneos pro, pero no es un US Open, pero Challengers, 250, 500. Ok. ¿Cómo funciona el tema de la academia? Tú estás inscrita en la academia y tú eres, tú y tu familia son dueñas de ti, de la figura atlética, ¿verdad? Sí. Ustedes solamente, ellos se encargan nada más de cobrar la sostenibilidad y la preparación para ustedes. Sí. El hecho de entrar a la academia no tiene nada que ver con que ya ellos se encargan de la comercialización de ustedes. No. ¿Y quién trabaja con la comercialización tuya? Eh, papi y mami ahora mismo. ¿No sientes que debería buscarse una empresa? En Estados Unidos, por ejemplo, tuve a bien de conocer una persona que trabajaba para una empresa que se dedicaba a esto, a trabajar con los talentos. Ajá. ¿No sientes que estás preparada o no han tocado esa puerta, no lo han pensado? Eh, todavía, yo no sé si ya lo han pensado, pero yo creo que sí, pero todavía no hemos tocado esa puerta. Y en República Dominicana, el tenis, el gobierno, ¿apoya esta disciplina? Sí, apoya, apoya a los tenistas ya que están más adelante, le da todo, o sea, dinero, todo, pero... ¿Los que están en preparación no? No. No. Todavía no. ¿No has recibido nunca apoyo del gobierno? No. ¿Y no sabes si han tocado la puerta tampoco? Eso yo no lo sé. ¿Qué vas a tener que sentar ahí a tu papá o a ti? Eso no lo sé, la verdad. Si tuvieras que elegir una disciplina adicional que no fuera el tenis, ¿cuál eligieras? Yo elegiría o el soccer o el golf. O sea, que a ti todo lo que sea que demande de mucha actividad física. Sí. Porque tú no te ves viviendo ya sin esa actividad física constante todos los días. No. ¿No? No. ¿Nunca has tomado vacaciones? Sí. ¿Qué tiempo de vacaciones normalmente? Tal vez una semana o dos semanas en diciembre. O sea, normalmente nosotros hacemos un viaje de Navidad y eso yo siempre me lo tomo libre. Ok. Si yo voy a tu casa ahora mismo, ¿con cuántos títulos me voy a encontrar? No sé, pero muchos. Muchos. Más de 30 puede ser. Más de 30. Sí. En las diferentes categorías. Sí. ¿Qué dan? ¿Trofeo? ¿Medalla? Trofeo. Y dependiendo si es Panamericano o Centroamericano, ya eso es medalla. Ya. ¿Has jugado ya a los Panamericanos? Jugué a los Bolivarianos. Ok. Jugué a los Bolivarianos. Ah, yo no conocía a esos. Sí. ¿En qué consisten? Cuéntame un poquito. Es lo mismo. Es estilo Panamericano, Centroamericano, pero con los países bolivarianos. Pero como República Americana no encaja en esos países, nosotros vamos como invitados y nosotros participamos y jugamos en contra de esos países. Ok. ¿Cuál es el título de esos que me voy a encontrar en tu casa? Si entro y encuentro esta habitación repleta de cosas en las paredes, ¿cuál es el título que cuando tú entras, siempre miras y dices, wow? El que acabo de ganar el J5 y una vez gané un torneo en Punta Cana, que fue una copa de cristal, y cada vez que yo lo veo, dije, wow. O sea, y fue un partido duro, entonces siempre me recuerda ese partido. ¿Tiene mucho que ver el deporte con uno como persona en términos de formación? Yo creo que sí, que el deporte te da mucha disciplina, te da mucha dedicación en todo lo que tú haces y te da como que una formación para la vida más adelante y yo creo que te prepara para todo eso. ¿Has podido trasladar esa disciplina en la escuela también? Sí. Tú eres buen estudiante. Sí. ¿Sabes que normalmente la mayoría de los buenos deportistas son malos estudiantes? Wow, no sabía. No sabía, ¿seguro? No, no sabía. Entonces, ¿en tu caso no es así? No. Qué bendición, es un orgullo para la familia tuya. Sí. Porque al final papá y mamá siempre quieren que uno sea buen estudiante. Sí, sí, sí. Menos yo. Yo no soy tan exigente con mis hijos. Siempre decía, pasen con 80, no se preocupen. Y hagan otras cosas. No, mami siempre me decía, porque yo me preocupo mucho por la escuela. O sea, yo trato de jugar tenis bien y ir al colegio bien. Exacto. Entonces, yo siempre tenía un examen. Y era, mami, tengo un examen, mami, tengo un examen. Y yo me dije, mi hija, pero tranquila, tú te quemas, sobre nada. Y yo dije, no, porque yo tengo que sacar buena nota. Y mami dije, tranquila, que con un 80 eso está bien. Yo no podía tanto. Pero yo siempre me exigía. ¿Cómo crear en una niña de 15 años un balance entre hablar con mami todos los días, hablar con papi de vez en cuando, en tener amigos dentro de la academia, amigos fuera de la academia, entre tener amigos dentro de la escuela y también tener una relación, digamos, de los amiguitos que dejaste de niñez. O sea, es como que muchas cosas sobre la mesa. Y tú sola para administrar todo eso con tiempos que están 100% establecidos. Las cuatro horas de deporte, o sea, tú no puedes jugar con eso porque eso está. Sí. En la hora del colegio, eso está comprometido. O sea, ¿cómo crear ese balance? Lo de los amigos, yo como que en la noche cuando tengo tiempo libre a veces lo llamo. Los fines de semana a veces vengo para la Vega, me junto con ellos. Lo de la escuela, cuando en mi tiempo libre, porque yo como que hago un medio online. Ajá. O sea, el colegio de aquí de la Vega me manda a los trabajos y yo lo hago allá y se lo mando para atrás. Entonces, cuando yo tengo mi tiempo libre, yo hago colegio y trato de hacer todas las asignaciones que pueda. ¿A qué hora te duermes? Yo normalmente entre 10 y media a 11. No es tarde. Sí, es tarde. ¿Y a qué hora te levantas? A las 7 y media. Bueno, estamos hablando que duermes. No es poca hora. ¿Cuántas horas en la academia te dicen que debes dormir? De 8 a 9 horas. Sí, porque hay una preparación, un trabajo físico constante. Sí. Y solamente durmiendo esos músculos se reparan. Siete horas. Te piden 9. Sí. ¿Qué podemos hacer para arreglar eso? Con estas redes sociales. ¿Qué estas redes sociales? Que tú abres ese Instagram y se te van dos horas y tú ni cuéntatelas. No, el problema es que yo tengo que hacer mucho colegio. Entonces, cuando yo llego de la cena, yo empiezo a hacer colegio y como que yo no me puedo dormir haciendo, como que viniendo a hacer tareas, entonces yo trato de ver Instagram. Desconectarte un poco. Exacto. Trato. Se me pasa un ching el tiempo, pero... ¿Y la gente cómo se manifiesta la gente a través de las redes sociales contigo? Esa, me da mucho apoyo. ¿Sí? Cada vez que suben algo en la página de Feo Tennis, que es la Federación de Tennis, siempre yo veo de gente apoyando, apoyando al equipo o a los otros jugadores. ¿Y tú estás lista para los comentarios en contra? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, la verdad que yo creo que no me ha tocado, pero creo que no me importaría mucho. ¿Estás lista para enfrentar el mundo? Sí. ¿Con tu carrera? Sí. ¿Te sientes preparada emocionalmente para ser criticada? Sí. ¿Para asumir un error en un juego importante? También. ¿Psychológicamente te sientes lista, por ejemplo, para perder un juego importante de tu vida? Sí. ¿Por qué? Porque eso te va a enseñar, o sea, eso te va a dejar una enseñanza, que tú lo pierdas, te va a marcar y te va a decir, lo perdí, pero voy a seguir trabajando para que no me pase otra vez. ¿Cómo tú ves a María en el futuro? Tienes 15, dentro de 10 años. Dentro de 10 años me voy a ver con un título en la mano, porque yo creo ir a la universidad, y tratando de jugar tour profesional, y si me va bien, bueno, pues sigo, si no tengo un título, lo ejercería. ¿Y qué estudiarías? Business, negocios. ¿Negocios? Sí. Me parece muy bien. ¿La República Dominicana, qué significa para ti? Mucho, la verdad que me ha dado mucho, y la República Dominicana para mí es mi país, o sea, es todo. Yo trato en los eventos de llevar mi país en alto y mi bandera en alto. ¿Llevas siempre tu bandera? Sí. ¿Qué sientes cuando levantas tu bandera que ha ganado una competencia? Un orgullo, o sea, me siento muy bien de, como que llevo a mí, de ser una de la que estás representando el país, y cuando gano es como que gane para mi país. Llévate un racimo de plátano un día después. ¿Eh? Llévate un racimo de plátano. ¿Por qué el plátano tiene que estar en pelota, no más? Puedes estar en tenis. Mira, muchas gracias. Te felicito mucho, de verdad. Te auguro mucho éxito. Gracias. Te felicito a ti, felicito a tu familia, porque es un trabajo de todos. Claro, quien hace la función física eres tú, pero también los padres ahí están haciendo otra función. Y no pienso, pienso que no puede existir una cosa sin otra, así que mi reconocimiento a ti. Espero de verdad que este programa sirva como un empujón de buena suerte para tu futuro. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Encantado. Chao.